de nada, reconocer el esfuerzo político del senador presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de su bancada. El senador Monreal lleva tantos años en esto que sabe que esto no es personal, que se tienen que defender ideas, que se tienen que confrontar posiciones, que se tienen por supuesto que respetar las ideas de quienes pueden tener un discurso distinto y distinguible al de nosotros. Por eso, señor senador Monreal, quiero decirle que a nombre de mi grupo parlamentario, a nombre del PAN, reconociendo que somos la primera fuerza política numérica de oposición en este país, reconocerle que en muchas ocasiones pudimos construir, que en muchas ocasiones pudimos trabajar a favor de México y que sin lugar a dudas, entendiendo que la política sirve cuando sirve a los ciudadanos, pues por supuesto agradecerle esta etapa como presidente de la Junta de Coordinación Política. Lo que se ha quedado en el tintero, sin lugar a dudas, mucho. Lo que se ha quedado en el tintero, más allá de ochenta y cinco nombramientos pendientes en el Senado, tiene que ver lamentablemente también con esta división, con esta visión distinta del país y de lo que es bueno. Nosotros hemos dicho, sin lugar a dudas, que el INAI no se debe paralizar y es una responsabilidad de la JUCOPO. Ojalá y en algún momento la Junta de Coordinación Política, con la mayoría que tiene su grupo parlamentario, lo entienda. Yo quisiera desearle la mejor de las suertes, aunque también estoy clara que no va a haber piso parejo, senador Monreal. No va a haber piso parejo porque claramente hay una corcholata favorita. Sin embargo, para ustedes el reto es claro que no lo detiene. La cargada del gobierno, el presupuesto de la Ciudad de México, el abuso del poder de la señora Sheinbaum en algún momento se va a detener y ojalá y sea usted quien lo detenga. Es claro pues que para nosotros en el PAN estos casi cinco años, senador Monreal, han sido en muchos, en muchas de las ocasiones positiva. Y en muchas de esas ocasiones positivas, gracias a lo que usted pudo hacer desde la presidencia. Le hizo el mejor de los éxitos. Por el bien de México, ojalá y estos cinco meses en los que estarán, en medio de una pre-campaña, si sea pre-campaña, puedan generar condiciones para México y para usted. Si su reto es el país, doctor Monreal, ojalá hice una buena etapa. Si su reto es la Ciudad de México, con gusto, con gusto nos veremos ahí. Le mando un abrazo y todo mi cariño. Muchas gracias.